Ah, yeah, 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 yeah. Yo estoy aquí con mi socio Genki One. Me voy a dar una fe en la verdadera. Habla maduro. Ah, no se habla de verdad. Ok, yale. Oye, mira, mira el problema de este carajito. Lo que pasa es que él ha manerado y siempre habla bajito. Sabe que es lo que compallo, nunca imito. Feo como tú, en esta vida nunca lo he visto. Nunca lo he visto, tranquilo, no relajando. Cuando yo hice los feos, parece que con éste estaba ensayando. Ah, te estoy matando. No preguntes qué es con la gente bacana que yo siempre ando. Y bueno, mira, conmigo estaba ensayando de una vez. Cuando le hizo a E te dijo, mierda, un concurso de feo, mierda, lo logré. Porque tú fuiste el concursante principal. Escúchame, que tú lo que eres un pedazo de animal. Soy un criminal, soy letal. Como te dijo ahorita, para tu boca no hay un jugo que buscar. Date tranquilo, date tranquilo, mira. Lo que pasa es que estoy centro. Cuando Dios hizo el cuco, dijo, voy a ser Yankee One para que tengan centro. Yo lo demuestro. No te quilles conmigo porque rapeo de un modo perfecto. Bueno, bueno, mira, yo no vivo con el almirante. Cuando hizo el cuco, dijo, yo voy a ser a Melvin para que tenga un ayudante. Tú sabes qué es lo que es, pero le doy su tajo. Por el bobo que el cuco se guilló porque hizo a Melvin y le quito el trabajo. Pero está tranquilo. Él viene al almirante. Cuando hizo el diablo, hizo Yankee One para tu sabias, hacerlo adelante. Así que aquí no me haga mediante que soy interno. Dijo, toma Yankee One, te voy a ser como el diablo para que vaya cuadrando el infierno. Para que vaya cuadrando el infierno. Mira el cuerpo, un día que hago un botellón de agua y dos, tres, de interno. El galco está siendo experto, soy profeto. Cada vez que rapeo contigo, Melvin, tú sabes que te lo muerto. Oye, él no era prieto, supo de repente, supo un antojo, se le fue poniendo gato y nada más le quedan los dientes. El diablo. El diablo burla todo, el profeta. Bueno, bueno, mira, 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 Melvin. Mira Melvin, rapea no tuve una pupú. No hable de prieto porque tú sabes que tú me llevas como cinco palo de luz. Oye, no es por nada, palomo siempre to' cool. Tú pareces un negro positivo de pintura de Mastur. De pintura de Mastur, te meto mano. Tú me recuerdas al negro super tripertú de tu pira tucano. El diablo. Así que te meto la mano. Tú me crees ya pintura porque de pintura yo no sé nada de mi hermano. Ahora, pero... No sé nada de mi hermano, tú sabes que te doy tus tajos. Él me suena pintura de tu campo porque sabe que allá que yo trabajo. Pero yo siempre lo hago con certeza. Una vez fue un dream, pedí un negro y me pusieron a Melvin encima de la mesa. El diablo. El diablo, coño. El diablo. Hasta la mujer me le burla. Oye. Oye, 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 el Melvin, salvate neta. Cuando nos piden el negro, yo estaba en la mesa sentado. Y un italiano dijo, dame un doble negro. Y a Yankee me lo pusieron al lado. ¡Aaah! El diablo, coño. Se salió abajo de una camioneta. No, no, mira. Mira, mira, mira. Mira. Te pate, te pate, te pate. Ey, esto va. Esto va a ser como para YouTube. Mira, mira, mira. Oye, de maravilla estoy a punto. Cuando nos piden el doble negro, nos pusieron, recuerda, en la mesa los dos juntos. No, así que no hables de que nos pusieron a mí solo. Mira, 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 mira. Cuando pusieron lo negro, el tipo iba a hacer una verilla y dijo, por favor, tráigamelo con velita, porque el negro no se veía. Así que quiero que la con la perdía. Debo el niño que siempre rapeando tiene la galla aliviana. Oye, allí, allí, allí. Oye, mira, mira. Oye, 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 mira. Mira, mira. Recuerda que tú eres un cucullo. No hables de velita. Y los dientes tan amarillos que arriba pusieron un diente tuyo. Así que manso, palomo, que yo te destruyo. No te rías así, que tú lo que pareces un cucullo. Lo que pasa es que rapeando, yo hago el ambiente. Este peló los dientes y dijo, un diablo, este negro tiene vela permanente. El diablo. Oh, shit. Bueno, bueno. Oye, yo tengo vela permanente, pero eso fue de una vez. Cuando tú te reíste, esto ya tiene como un contrato de la CDE. ¿Sabes qué es lo que es? Oye, qué es lo que es. Le estás haciendo loática. Cuando tú te reíste, pensé que habían dos flas en la cámara. Dos flas en la cámara. Dos flas en la cámara. Date tranquilo, que tú no puedes hablar. Tú también te reíste y por el resumimiento de tus dientes ni se vio el flas. Verdaderamente me lo viste, Kiva. Aparte de que tienes los dientes amarillos, cada vez que hablas llena la cámara de saliva. La cámara llega en la saliva. Pero tú lo que pareces es un aborto de una chiva. Tú sabes que lo que no le pare a nada. Con esa camisa roja, tú lo que pareces es una polla sanitaria recién usada. Recién usada, recién usada. Recién usada. No te tranquilo, mira, mira. Lo que pasa es que rapeando yo estoy descontrolado. Todo el mundo ve la cámara, vete el carbón y piensa que estamos rapeando en pollos y vamos. Guau, desgraciado. Hay gente que perder el prieto de Yankee y cuando lo ven, nada más dice guau. Dicen guau, pero que tú no te buscas. No me dejes carbón, que tú pareces un carbón de hook. Gente feo como Yankee no se ve. Es tan feo que lo van a meter. De cuando las dos dicen para caer en el doble del pato luca. Gente feo como Yankee ya no se ve. Es tan feo y tan raro que lo van a meter para banjar sin parte 3. ¡El dios! Oye, oye. Mira, 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 mira. Oye, oye, oye. Tú sabes que tu rima yo le esquivo. Pero es peor que tú vas a ser el último monstruo en Resident Evil. ¿Tú sabes que es lo que es? Eres sin evil. Ahora, dice. ¡Claro que, claro que! El problema de tu vida es tan sencillo. Este se parece a los monstruos que salen en el Rey de los Anillos. Así que quiero que te trivillo. Yo me alegro. Este es el tipo que salen, tú sabes, en el caballo, los príncipes negros. Bueno, yo hablo del Rey de los Anillos. Tú sabes que es lo que es, ¿en qué van con cuerdas? Este es el señor de los Anillos. Pedazo de mierda. Tú sabes que es lo que es, palomo, guasón.